Hoy ha sido el comienzo Yo te invito a jugar Porque el espíritu empieza, rebota en su cabeza Si el mundo se parece a un corazón de melón Me gusta estar con los humanos Pero no sé cómo saludar, si besar o estrechar la mano Yo quiero estar un poco más cerca del sol Yo quiero estar un poco más cerca del sol Yo quiero estar un poco más cerca del sol Yo quiero estar un poco más cerca del sol Me gusta estar con los humanos Pero no sé cómo saludar, si besar o estrechar la mano Y vengo de un planeta sin gravedad Busco una cometa para volver a empezar Yo quiero estar un poco más cerca del sol Yo quiero estar un poco más cerca del sol Yo quiero estar un poco más cerca del sol Yo quiero estar un poco más cerca del sol Yo quiero estar un poco más cerca del sol Un poco más cerca del sol Y vengo de un poco más cerca del sol